Dale, se está empezando a tomar video Estos son tres cachorritos que vienen siendo hijos de Ponky, ¿verdad? Se llama la mamá Ponky Orozco, que viene del criadero de Orozco Nuño, de Gilberto Orozco Y el papá, ¿quién fue el papá? Sócrates, Ramazotti Son hijos de Ramazotti Vamos empezando, esta es una niña tigradita Con blanco ¿Cómo le llamas a esta? ¿No tiene nombre? Todavía no La Ramazotita Es que se parece un montón en los colores Niña, niña, acá está la güerita ¿Tampoco? ¿Sin nombre? Sin nombre, la güera La güera pinta, es que está en tapón Blanquita con un sellito en el lomito Y allá está ese, ¿qué es, niño? Niña Niña Una niña leonada Ah, son puras niñas Puras niñas Aquí son puras niñas Uh, mira, qué bien Esta es una niña leonadita Con carita negra A ver, Richard Para que se vea la publicidad Este es el perro más bonito, el pintero A la pinta A la camisa A la pantita, a la pintita Quítate el perro Extiende la camisa Extiende la camisa No que te extiendas tú la barriga Ok Cualquier información Ahí están los teléfonos 3651-6152 Estamos en Guadalajara Correo electrónico Luisguidal32 Arroba hotmail.com Gracias por estar viendo nuestros videos Entonces, estos son hijos de Ponky y Remensotti Perdón, Ramazotti ¿A qué edad tienen ahorita? Dos meses ¿Ya dos meses? ¿Nacieron? 14 de febrero 14 de febrero Ah, ok Hasta pronto y gracias